El mismo enano socialista 7 Mientras vosotros jugáis desde el chat, a ver si sois capaces de ganarme a mi y a la CPU A ver si sois capaces de ganar una partida Elijo primero, elijo a Luis ¿Qué personaje queréis? El equipo 2, jugáis con Juan Luis O a Luigi El equipo 2, digo el equipo 3, José Los comandos para jugar son los que hay ahí abajo Son para todo el mundo los mismos, ¿vale? Yo juego normal y ustedes contra mí Así es, ¿podrán derrotar al Luis? No lo sé, José Fatal Equipo José muy malo ¡Ojo, Molino nuevo para Juan Luis! ¡Ojo, eh! ¡Acaban de pillar! ¡No! ¡Le han dicho que no! ¡Al Molino! ¡Y ese no lo ha dado de nadie! ¡Qué malos! ¡Yo con José! ¡Momento 1! Em de Superstar Partida número 1 de Manolo Party No podéis conmigo ¿Cuál queremos? Hemos jugado Villamolino Pico Pagoda, se juega A Mario lo habéis aplastado Igual es momento de aplastar a otro ahora Cojan un poco de representación femenina, por favor, en la partida A Toad Bastante... Toad como que Dan ganas de pegarle una patada en la cabeza, ¿no? Toadete, vale Toadete, Antonia Esto es Pico Pagoda 4.000 años de montaña como el Peña Lara Huele a historia y a pergamino Huele a pito sucio Hay que subir a la cumbre Si alcanzáis la cima, el maestro os venderá una estrella El precio de una estrella es 10 monedas Pero luego va a ir subiendo Vale, hay que subir a la cima todas las veces que podamos Ojo, ¿eh? Cuando está en 40 Ya luego baja, ¿eh? A 10 otra vez Bueno, buen turno iniciando Ojo, José Tirando cohete Asustando a animales Asustando a otros furros Mala gente Si el lanzamiento va mal, puedes acabar más abajo de lo que estás Si va bien el cohete, os sube pisos de la montaña, ¿eh? Adelante Elige tu cohete Elegid uno de los dos Es elegir uno Bueno, ya habéis elegido por lo que veo A ver qué pasa Vaya sacada, ¿no? Del José Ojo, ¿eh? ¡José, arranca! Os habéis atascado Debajo del puente Os meto un empujón Ahí está Salís, ¿eh? Venga, para adelante, coño Para adelante, coño Darle a mantener Que si no, no aceleráis No tira Claro, es que estáis acelerando hacia la pared, gente Lo tenéis complicado Es que hay que coordinarse mucho, ¿eh? Hostia, cagué Cagué Me gana Me he chocado con vosotros Bueno, solidario, ¿no? Solidaridad con mis compañeros No habéis hecho ni una vuelta, gente ¿Vale? Ojito, José Poniendo trampas, ¿eh? Estáis pro players ya, ¿eh? Después de la primera partida Ya sabéis lo que estáis haciendo, ¿no? Ojo Le tocan todos los interrogantes, ¿eh? Cuidado, ¿eh? La cueva de Aladino Abanica, gente Tienes que abanicar Spamen la A Como hijos de puta Spamen, spamen, spamen Bueno, bueno Está ahí Ahí, 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 ahí Bueno, bueno, bueno Un poquito, ¿eh? No sé qué ha pasado Qué pena No apagaste el fuego Bueno, pues nada Vale, podéis ir hacia atrás Ya os habéis cogido Joder, gente Tengo que ganar a esta tía Lo que salta el Juan Luis Gano, gano, gano El de los dibujos Este es muy difícil Para vosotros Vale, yo no voy a puntuar más A ver si conseguís hacer alguno No quiero hacer ninguno Se lo va a llevar esta tía Míralo Nada, tengo que ganar la gente No puedo dormirme Le tengo que ganar a esta tía ¡Me la ha ganado! Qué hija de puta, tío Hay un enemigo a batir Ojo Gasta 10 monedas en pegar Tremendo gong No sé para qué sirve A ver si lo hace Qué hija de puta Puedes decidir cuántas monedas Ahora van a necesitar Esto jode a José ¿A Tim José le puede joder? Vale Se mantiene en 10 Joder, qué mierda de tiradas Me sale Donkey Konga, ¿eh? Tengo tremendo de desafío Contra el mono de los cojones ¿Quién ha doblado el puto grito ese? Jugamos todos, ¿eh? Contra Donkey A pillar plátanos Ya está Hay plátanos triples, ¿eh? ¡Hostia! ¿Qué es una ruleta? Ah, ya lo he entendido Vale, he cogido uno tochísimo Ya lo he entendido, tú Uf, ese está vacío Lo habéis entendido, ¿no? Qué buena, Juan Luis, ahí ¡Me la he marcado! 11, chaval Ojo que José Ha pillado 6 plátanos, ¿eh? Muy bien Muy bien, José Muy bien Tremendo tubardo ¿Qué es esto? ¿Le beneficia esto a Juan Luis? ¿Este TP de tubardo? ¿O qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Uy, uy, uy Que le puede Juan Luis robar a José la estrella, ¿eh? Cuidado, cuidado Champiñón dorado Cambiaré tus monedas Con la no sé qué de ruleta de terror ¡Uh! Va a intercambiar monedas con otro Le hace un intercambio de monedas con José Y De esta manera Tiene una moneda más Y ya está Básicamente Le ha robado una moneda a José Y ya Le toca a José Cuidado Si hacéis tirada alta 9 Creo que podéis pillar estrella, ¿eh? Coged la estrella, por Dios Compradla, ¿eh? ¿Qué respondes? Responde que sí, José Se pone en cabeza a José Lo habéis hecho bien, ¿eh? Alguien Si le llega a dar a alguien a la B Había algún hijo de puta Dándole a la B Para rechazar la estrella Va a abrir una tienda Precio alto Han abierto Una tienda de Apple En la Plaza Cataluña Acaba de expropiar Acaba de comprar un terreno Y ha puesto ahí un 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 Zara, ¿eh? Otro negocio local que cierra Porque ha venido un hijo de puta Y ha puesto El 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 puto H&M Se lo ha pagado Su puta vieja ¿Y qué le dan? Otra cápsula Gente La Toadette al final Se va a llevar la La estrella de bonificación De cápsulas, ¿eh? Vale, vale Le han dado monedas Madre mía Qué dineral Mario Metálico Luis Metálico Gente Por si de caso Caigo en vuestra cápsula Joder, ¿qué tal? Pues no me ha servido Para nada No me ha servido Ni para mierda Oferta especial Aquí y ahora ¡Ujo! Está todo bastante Barato de oferta, ¿eh? Los oponentes Perderán tres monedas Por cada casilla Movida a partir de esta ¿Qué? ¿Cápsula de champiñón dorado? Pues se la gastan, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Van a por todas, ¿eh? ¡Oh! Es un dado triple El champiñón dorado ¡Hostia! Vale, vale Vale, vale, vale Champiñón dorado Es un triple Una tirada un poco de mierda Para lo que es Pero son 15, ¿eh? Creo que igual llegáis, ¿eh? Sí llegáis, ¿no? Aseguraos de comprarla Se la quita esa toadeta En la cara ¡Se la quita esa toadeta En la cara! ¡Compren! No le dais... No la rechazéis, ¿eh? ¡Empate! Juan Luis empata Con tremenda jugada Con el dado triple ¡Qué maravillación increíble! Me ha gustado mucho Yo voy perdiendo, ¿eh? Soy el que peor va De lejos, ¿eh? La toallita ahora Va a poder pillar Su estrella también Pero le va a costar 30 monedas Y a mí Que soy el que voy a llegar después Me va a costar 40 putas monedas, tío Vaya mapa guapo este, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? Habéis caído en vuestra propia... ¡Ojo! Le podéis comprar a Bowser cosas No sé si eso renta, la verdad Tienda de Bowser Creo que os va a estafar Esta es mi pequeña venganza No aceptaré un no por respuesta Tenéis que comprarlo obligatoriamente A ver cuánto os va a tangar 20 monedas ¡Venga! ¡Arruinaos! Toadete con Juan Luis Contra José y yo Vamos, José Vamos, José Vamos, equipo, ¿eh? Vale Voy a mirar bien cuál es mi color Y me pega una hostia, dude Podéis pegar hostias también, ¿eh? Me da Marco Me da Marco Te pego, ¿eh? Juan Luis Toma Voy a tirar a Antonia, tú Fuera A Antonia la he tirado para abajo Me habéis aplastado, tú Juan Luis Me habéis saltado en la cabeza Ojo que ganáis por eso, ¿eh? Vale Remontadita ahí Uy, uy, uy Que esto está igualadito Cuidado que habéis hecho una jugada Uy, 9-7, ¿eh? 9-7 Grande, José Ganamos Se lleva la estrella, ¿verdad? Soy el único sin estrella, ¿eh? Voy último, ¿eh? El reto es que me ganéis, ¿eh? El reto es que me ganéis Y de momento me estáis ganando, ¿eh? Cuidado Quiero ir al gong yo ¡Qué cabrona! ¡Qué puta suerte tiene, tío! El cohete es una rentada, ¿eh? La verdad Si te sale bien Ojalá se estampe Que hija de puta, tío ¡Ojo! Juan Luis Team Juan Luis Vamos juntos Los reventamos Vale, el de matar arañas Easy Ya sabéis cómo va Final boss, ¿eh? Y esta peña no ha salido del early, ¿eh? Todavía Es el lugar, José Uy, wow Yo voy no hit Tercera fase Mátalo tú Grandes Grande Juan Luis ¡Ojo! Ha caído Esta hija de puta Va a pillar su... No me lo puedo creer Le ha salido lo del cohete Y le acaba de salir un puto 10 Va a pillar la segunda estrella La hija de puta, tío ¡Ojo! División de monedas Equitativamente No, tío No me renta a mí eso Bouse comunista A mí no me rentaba, ¿eh? Y las estrellas no las repartes ¡Qué mierda! ¡No! Caigo en trampa de Toadette ¡Ah, no! Sí, 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 sí Tres de tus casillas de cápsula a Toadette ¿Cómo? Una puta polla Está el puto mapa lleno de cápsulas de Toadette A ver qué hacen los Juan Luis, ¿eh? Cómese un tallarine ¡Ojo, eh! Le acaba de robar Juan Luis una trampa al José Muy buen jugado A la trampa de Toadette Cagasteis Esa trampa era mía, tío Hubieses caído en la mía Si no me hubiese caído yo en la anterior, tío Esa era mía, tío Me cago en la puta leche Tiene el campo lleno de trampas esta hija de puta José Tremendo uno ¡Qué maravilla! A la trampa de Toadette también el José ¡Venga, a todo el mundo! El José, como no tenía ninguna trampa Pues Toadette no ha podido sacar de él O sea, Toadette ha intentado atracar a José Y no llevaba ni las llaves Simplemente tenéis que moveros A pillar fichas ¡Ojo, eh! Pillao 50 Cuidado, la de Bouse no la quiero 10 30 30 5 Fucking Toadette 30 ¡50, 50! Let's go Paliza, os he metido una paliza 200, eh Otro puto 9 Esta hackeada Toadette de los cojones, eh Pero esto me viene bien a mí Porque a ella ¡Ah, no tiene dinero! ¡Gilipollas! ¡No tiene monedas! ¡Que se joda, gilipollas! Roba 10 monedas de un rival que caiga en la casilla Vale, lo voy a usar y le voy a robar a gilipollas de Toadette una trampa Vaya mierda, hermano Todo por debajo de 5, eh No llego, eh ¡Ojito, monque! ¡Ojo! ¿Queréis comprar? No, deciden que no ¡Uh! Menos 3 Os la lleváis ¡Ah! ¿Caéis en la mía? ¿Caéis en mi trampa? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Arroba carteras Dame esos dinero Tuma Uf, 10 Los he quitado No vais a tener para la estrella, eh Se estaban riendo Se estaban riendo en el chat Los del equipo Juan Luis Y en la boca, ¿no? En la bocota ¡Ojo! Batallita Podéis elegir contra quién batallar, creo Elegid bien Es arrobar monedas Toadette Víctor ha tomado la iniciativa Y ha puesto en el chat A Golpea las bolas con un martillo Para dirigirlas contra tu rival Ganará el jugador con el menor número de bolas Vamos, José A puro martillazo, eh Patapum para arriba Vamos, hombre Espabilad ¿Qué hacéis quietos? ¡Buena! Peguen, peguen Vale, vale Hay que espabilar, eh Bueno, le pegan al aire Fatal 5 segundos 5 segundos Horrible Lamentable espectáculo Están pegándole a la pared Horrible Lamentable Vamos a ver qué es lo que ocurre Vale No me lo puedo creer Os quito la estrella que tenéis ¡Puta madre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Colabora con tu compañero para atrapar las monedas que caen de arriba Juan Luis Vamos juntos Muévanse, muévanse Hay una monedita ahí Buena Para arriba Es buena ¡Ojo! ¡Qué tremendo saco que hemos pillado! ¡Ay, ni mal! Es la que está cayendo Bueno, 12 moneditas Gente, buen equipo Todavía no aporta nada Yo creo que aporta Pero aporta negativamente Aporta puro veneno bilis Al equipo Nadie quiere Nadie quiere compartir espacio Con esta señora Evidentemente Un puto 10 En el doble dado ¿En serio? 16 de 20 ¿Qué posibles? Joder, es que es increíble Pero si se ha subido toda la montaña De una tirada Pero si está arriba ya Va a sacar su tercera estrella Antes que yo la primera Esto está pasando, ¿eh? Me toca Vaya dos que voy a sacar Vaya puto dos que voy a sacar Ay, mi madre No llego ni siquiera, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Me queda un piso todavía? Joder, joder Vale, Juan Luis Utiliza champiñón Doble dado, adelante Está bueno, está bueno Bueno, así gastáis vosotros 40 Buah Vale, a ver, ¿esto qué es? Tremendo de dragón Esto sale en Mario Kart ¡Os manda a la mierda! ¡Aaah! ¡A la casilla de salida! ¡A tomar por culo! Un 9, un 7 Cuidado, José, ¿eh? ¡Hostia! 25 casillas Llega hasta arriba del todo, creo, ¿eh? Creo que José No tenéis monedas Si llegáis arriba Habéis cagao Si llegáis arriba Habéis cagao Porque no tenéis dinero suficiente Justísimo, ¿eh? Ojo No me lo creo ¡Aah! Justo y no tenéis ¡Qué cagadón, chaval! Solo tenéis que sacar Uno menos, tío Venga, casilla de Bowser Os van a pegar un pelotazo encima En la cara Os van a pegar un avejazo Además, ya de paso, de camino Es que es un perro apaleado, Yoshi Y le siguen pegando Le siguen pegando ¡Cambiaré los puestos de todos! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No! A la casilla de salida Me habéis mandado, tío No me lo puedo creer No he subido ni una vez, ¿eh? Y habéis dejado a la toadete Al lado, tío Ni una vez, ¿eh? He subido la torre De los cojones Aventa, a poke y a martillazos ¡Tú, qué guapo! Esta traducción Aventa, a poke y a martillazos Te avento a pura hostia Uy, ojo, José Que va rápido, ¿eh? Juan Luis no tanto Gano yo Os reviento Bowser le da la puta vuelta A la partida Así que Ah, nos va a cobrar dinero A todos, vale Yo tengo mucho dinero Así que me parece bien La fotito de recuerdo, ¿vale? Vamos a ver quién es el Wukong Digan Chorliso Ojo a todo Cómo le encaja la cabeza El mono de Wukong Mirad José Mirad José Qué bien le queda El cuerpo ese Ahí sí que está bien furro, ¿eh? ¡20! Os deja en bragas, ¿eh? Yo lo bueno Es que tengo buena economy, ¿eh? Pero a los demás Os pega un buen palo Quedan cinco rondas No me jodas Me vais a ganar, yo creo, ¿eh? Se está viniendo Qué hija de puta Ha roto una figura Una esta de Bowser, ¿eh? Y tira Vale Le ha salido un tres de mierda Casi se va para la primera casilla, tú Me toca Desde la casilla de salida Qué alegría Qué bien Qué alegría Un puto ocho A buenas horas Oferta especial ¡Uh! Cañón Vale Champiñón dorado Tres dados O un cañón Voy a pillar el cañón, yo creo Necesito avanzar Voy a pillar el champiñón dorado Son tres dados Venga, sí, sí, va Se viene a la buena suerte ya Ya tengo el cañón Ya tengo la tubería, así que Aprieten, aprieten, aprieten Aprieten, aprieten Aprieta Juan Luis Que nos están ganando, ¿eh? Aprieta Juan Luis Aprieta Vamos Ha estado apretadísimo, ¿eh? Por muy poco, ¿eh? Yo si va el último Luego yo Luego Juan Luis Y luego la gilipolla José, vais el último Os va a dar un beneficio O una cosa rara Vamos a ver qué os regala Hostia Todas las casillas O sea, hay diez casillas de minibowser, ¿eh? Puede pasar Esto es la hostia Porque es puro caos Me gusta Qué hija de puta Está leando Ah, ha gastado doble dado Bueno Imbécil perdida No tiene dinero Perfecto No tiene dinero para comprar De puta madre Pa' abajo Voy a gastar el dado Es el momento Sí, sí Porque es una cápsula también Va todo dentro de cápsulas Es que además la tubería Es pa' tirarla al final, ¿sabéis? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Casi sale un Natural 30 Tú, ¿qué lees esto? ¿Vale, Bowser? Que no cambie las posiciones, por favor No cambies las posiciones de los jugadores, por favor Mezclaré las cápsulas de todos Me cago en mi puta madre Os viene bien esto Porque no tenéis cápsulas Y Toadete y yo tenemos tres cada uno ¡Vale! Me he quedado con dos Al menos Dos de tres Toadete tenía tres Y ahora tiene solo una No está mal El que ha ganado de esta transacción Es José Que no tenía ninguna Y tiene dos Estáis a nada de llegar arriba Pero no tenéis dinero Así que os conviene Tirar poco, yo creo ¡No! Otro cañón gastado A la puta basura Otro cañón que habéis gastado Para nada Sois los mejores, la verdad José Team José Los mejores, la verdad ¡No! Qué puta mierda Qué lamentable Qué lamentable Mira, mira Perdiendo Madre mía Perdiendo toda la moneda Por camino Joder Team José Son los mejores El puto furro La peor jugada De la historia Claro, es que se ha comido La trampa Y por cada casilla Cero estrellas Dos monedas No, perdón Cero estrellas Cero monedas Cero estrellas Cero monedas ¿Esto qué es? Juego en casa yo Luis Mansion ¡Hostia! ¡Que me encontré un fantasma! Y me he asustado Vale, pero es por aquí No, por aquí no es Y el Yoshi está andando A la pared Hija de puta Toadete Perdí en casa Tres rondas, gente Top tres Yo tengo que pillar La estrella en esta Y luego pegar un subidón Y a ver si puedo pillar otra Con el otro triple Triple champiñón Que tengo Estoy haciendo más En dos turnos Que en toda la partida Está siendo acojonante Mini Bowser ¡Jodete, gilipollas! ¡Ay, no, 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 no! Por favor, no nos cambies de posición ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Puede parar, por favor Me toca un champiñón dorado En la siguiente, por favor Vale Vale, vale, vale Hay esperanza, eh Un puto diez Vale Champiñón dorado, dame ¡Es un champiñón dorado! ¡Vamos! Dos turnos, eh Estoy muy tranquilo ¿Cuántas monedas tenéis? 41 ¡Tenéis, eh! ¡Un uno de mierda! Y un siete Vale No llegáis, yo creo, eh Igual os vais para el dragón, eh Sí, sí, llegáis Un aplauso para Juan Luis El equipo Juan Luis Se pone por delante con dos estrellas Eso es jodido José Vas conmigo Hostia, ¿qué es esto? Coincide Combina dos piezas para encajarlas en el molde Hay que meter las piezas en el molde y que encajen Círculo ¡La ha cagado toda vez! Se ha equivocado Es el 2-1, eh Cuidado Al best of three Una L ¿Esto? No, esto no es No, me he equivocado ¿Es esto? ¿Es esto? No, tampoco es eso Hostia, 2-2, eh Cuidado Ha habido lío aquí Flecha Este Lo puedo tener, eh Grandes, José Tremendo equipo Bien Me vale Me sirve No llego yo creo, eh Es una putada Pero creo que no llego, eh Llego justo ¡Oh! Vale, 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 vale Compro, compro estrella Vale, la primera Bien Adelanto a José Y al Juan Luis Está por ver Creo que queda una ronda Sol Hostia Cambio de posición, por favor Cambio de posición, por favor Cambio de posición, por favor Dámelo 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 Mezclaré las cápsulas Eres un hijo de puta Eres un hijo de puta Vale Le queda Queda el turno de José Si José Si José cae en una casilla de Bowser Y hay cambio de posiciones Podría haber jugada Champiñón dorado de José Cuidado, eh Cuidado que José puede pillar estrella, eh ¡Oh! 17 monedas, no tenéis No tenéis Cuesta 20, eh Otra vez Si hay un turno más La pilláis, eh ¿Queda un turno? ¿O este era el último? ¿Vais a pillarla en el siguiente? Golpea a los demás Para echarlos de la gota Hostia, vaya hostia Me ha dado Fuera Venga José Luis fuera Adiós Último turno, eh Que marca Yoshi, eh Cuidado que marca Yoshi Vale Toadete no tenía No tiene el champiñón dorado Toadete Igual todavía lo tengo yo, eh No tiene el champiñón dorado Toadete Igual todavía lo tengo, eh No sé quién lo tiene Puede ser que lo tenga todavía yo En ese caso puedo marcar, eh Batalla Toadete elige a alguien para un duelo Ah, le tocó a José iluso Vale Contra mí Me elige a mí Vale Como salga Le puedo robar una estrella, eh Me viene bien esto, eh Le puedo robar una estrella en un desafío, eh Aproxímate la meta saltando de tubería en tubería ¿Qué es esto? Hostia, es puro azar Esto es una fumada ¡Qué suerte! Qué hija de puta, tío Le ha salido a la primera el camino Vaya hija de la gran puta Es que no me lo puedo creer Está rotísimo Está rotísima Toadete Le ha salido a la primera ¿Me va a robar ella a mí la estrella? Vale, no No pasa nada Menos mal Eh Va a ir apretado esto para el final, eh José va a pillar estrella ahora, eh No la perdáis Ojo, eh Ojo a José Que le hacen el cambio de posición Ataba por culo Y me ponen a mí arriba Que ya he jugado el turno, tío No Me han puesto a mí arriba Pero yo ya he jugado mi turno, tío Qué putada A la mierda, José, tú A casa, José La montaña es el mejor mapa, eh No tiene ningún sentido Al rico tubérculo Colabora con tus compañeros Para cargar tres tipos de hortaliza En el camión Tienes que cargar dos de cada Eh, José No te rindas Que vas conmigo Hay que cargar Dos zanahorias Dos patatas Dos cebollas, ¿vale? Encárgate de las cebollas, ¿vale? Encárgate José ¿Podéis jugar? Encargaos de las cebollas Vale, bien Bien, 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 José Habéis metido las cebollas, eh Grande José Metiendo la cebolla Hay que llevarla al camión La tenéis que llevar al camión A mí me queda una patata Si metéis esa cebolla ganamos José, mete la cebolla Mete la cebolla en el camión Venga, ya voy yo por una Métela Venga, que te espero Métela tú Grande, José Con la win Hemos apurado mucho, eh Uy, 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 uy Le hemos dicho José Vosotros se encargaron de las cebollas Se han encargado de las cebollas Bien Cabeza alta Ahí al final Se decide todo aquí Vale Tres bonificaciones ahí, ¿vale? Estrellas de bonificación De regalos y la roja Estrella de acción Estrella compras Y estrella roja Para quien haya caído en más casillas de interrogante Creo que esta es para José Cuidado José una estrella Ahí le tiene Estrella compras Necesito esta estrella Si no, palmo Me tienen que dar esta Si no, palmo Yo creo que esta es mía He comprado mazo Hay dos jugadores Que se llevan estrella compras Nos la llevamos dos personas Yo creo que una es mía Y la otra ¿Quién va a ser Toadete? Es Juan Luis, creo, eh Menos mal Que no se le lleva a Juan Luis Cuidado, eh Empate a dos Queda una Toadete ha ganado seguro, creo Toadete ha ganado seguro Yo estoy en dos estrellas Juan Luis en dos Y José en una Queda la estrella roja Si se la lleva Juan Luis Gana Juan Luis Si se la lleva Luis Gana Luis Gano yo Y si se la lleva José Empata Triple empate Enhorabuena al Team Juan Luis Me habéis ganado Al puto Mario Party Jugando desde el chat Tremendo aplauso Me habéis ganado Me habéis ganado Grandes A la pregunta de ¿Puede el chat Ganarme A una partida Al Mario Party? La respuesta es Sí Y Toadete De ti no va la movida Me da igual que hayas ganado Cállate de la puta boca No te queremos ver Más Qué grande Juan Luis Míradle, eh Míradle con tres estrellas, eh Y una cosa os digo Os ha ganado por las monedas De los cojones, eh Increíble Más aplausos Eso es suyo Mente Juan Luis Mente Juan Luis Toda la gente del chat Que su nombre va Que su nombre empieza Desde la letra A A la M Han estado jugando Desde el chat Ganaron Míradle con tres estrellas, eh 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 Gracias por ver el video.